He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto. Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu fija. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no vieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote. A pesar de tu olvido, porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío. Nada, no me dices nada, tan solo querida. Esto es un adiós. No seas cruel amor, no vieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Amén. 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 Más de una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez sigo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambio mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu cama de tiempo La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu sola Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Más de una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Y luego digo Dios perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu cama de tiempo Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña animada La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Sigo siendo tu esclava Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de tiempo La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar No sé qué decirse tu mujer Dime estoy Y a tu amor No voy a ir a mi ciega No sé cómo no tomes Pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta Que esperas no te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así Es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz Lo siento yo no soy capaz Pero perdida Pero perdida Pero perdida Pero perdida Yo sabía Perdería la razón Sin ti me pido Que esperas no te pongo condición Yo te amo Yo te amo y quien te habla así es mi corazón Enamorado Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Y yo no soy capaz Yo sostengo firme Yo tengo firmemente Que te quiero así Vámonos Aunque seas lo que quieras Que no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque seas lo que quieras Pero perdida y viva yo se bien perdería en la zona sin ti viva gracias gracias I love you gracias 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 Y en él no sé qué vas a volver a hacer, porque hay que ser acá, pero si no quieres ver. Acá de lo que, ven, 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 de respetar en ti, de recorrer en mi cuerpo, cada madrugada. En el amanecer, no te sabré, porque tú estás en mi cama. Dejé más fuerte, porque tú puedas sentir, que tú estás en mi cama. Acá de lo que, ven, de respetar en ti, de recorrer en mi cuerpo, cada madrugada. En el amanecer, no te sabré, porque tú estás en mi cama. Dejé más fuerte, porque tú puedes sentir, que tú estás en mi cama. ¡Suscríbete! 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 Amar de señal 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 ¡No me estoy atrependido! A ver, a ver, vamos a dar risa. 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 No quiero esta vida. No sé qué hacer. Sin él, sin él. Hoy sé. No sé qué hacer. Sin él. No la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue. Lo dejé partir. Y hoy no sé vivir. Sin él. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Vámonos! Cuando le dije que él no quería, él me ignoraba, se burló de mí. Cuando le dije que yo lo amaba, como si nada, él se fue de ti. Ahora, ahora chicos, ahora que viene, no me hace panteón. Que no se acuerde lo que yo sufrí. A mis amigos ahora les habla y anda diciendo que muere por mí. No me hablen de él, no quiero saber que me anda buscando. Ahora, para qué, que ni me ande rogando. Él tiene mujer, que vuelva con ella. ¡Vámonos! No me hablen de él, no quiero saber que me anda buscando. Ahora, para qué, que ni me ande rogando. Él tiene mujer, que vuelva con ella. Oh, my stars. Saludos a todos mis amigos de Facebook, todos mis fans de hierro, mis damas de hierro de México, de Chile, de Los Ángeles. ¿Cómo están? Besotes, aquí estamos con ustedes para cantarles. Los extraño muchísimo. Everybody boys, to do something else. Me avisan, ok, que quieren escuchar, ¿sí? La que tú quieras, papá. Vámonos, Willy. ¡Vámonos! 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 Y en las tantas ganas tengo de volverte a ver Siento que muero, y tú tan distante de mí Cómo te extraño, y reconozco el mor, que te ofendí Me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Ahora te llamo, me perdones porque tú no te afuera Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya Extraño a mis damas de hierro, caray Tuya solo de ti All right, Sass! Wow, my stars, I've never done this live session thing So es interesante para mí, pero para que vean que tengo a todos mis chicos, para ustedes, cantando así como super nice, ¿verdad? Íntimo, pero rico, así tú sabes What are we doing, baby? Ding dong! Digo, ¿hacemos el ding dong? No, no quiero hacer el ding dong Let's try it, let's try it, a ver Hey, ding dong Let's try it, let's try it Let's try it, dampa Me hubiera bastado una palabra para que sanaras tú mi alma, para que me hicieras tan feliz. Regreso a mi casa solitaria pensando que hay alguien a mi lado, pero estoy soñando como es así. Oigo un sonido, es la campana del olvido, que anuncia el fin de nuestro amor. Es mi castigo por no fijarme en lo que digo, por lastimar tu corazón. Oigo un sonido, es la campana del olvido, que anuncia el fin de nuestro amor. Es mi castigo por no fijarme en lo que digo, por lastimar tu corazón. Es mi castigo por no fijarme en lo que digo, por lastimar tu corazón. Es mi castigo por no fijarme en lo que digo, por lastimar tu corazón. Es mi castigo por no fijarme en lo que digo, por lastimar tu corazón. Es mi castigo por no fijarme en lo que digo, por lastimar tu corazón. Chicos, chicas, aquí estamos a ver a cual... Ah bueno pues, entonces vamos a hacer otra diferente ¿no? Tengo mensajes... Pancho Pues corre... Léeme una... Ding dong ding dong Lo voy a hacer, Vas a ver. Pancho, Pancho ok, so let's do este, cual quieren, no sé, es que no sé cual quieren a cambio de que ahí empieza papá, ahí empieza a cambio de que a cambio de que de despertar en ti de recorrer en mi cuerpo cada madrugada de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna a cambio de que de despertar en ti de recorrer en mi cuerpo cada madrugada de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama y que al pasar el tiempo yo pueda sentir come on you guys hay que sentirlo rico caray sé que no vámonos podré borrar tu nombre de mi mente aunque yo lo intente sé que son unas horas de más y pasa tiempo aquel que tanto te divierte pero hoy te lo voy a decir y me arruiné de valor yo ya no quiero verte y si quieres amor y si quieres amor tendrá que ser a cambio y si no quieres amor ahora a cambio de que de despertar en ti de recorrer mi cuerpo cada madrugada de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama y que al pasar el tiempo de recorrer mi cuerpo cada madrugada el amanecer de poder saber que tú estás en mi cama y que al pasar el tiempo yo pueda sentir do me a favor Yesenia can you tell this little boy to stop moving that little boy sas y que al pasar el tiempo yo pueda sentir sas como digo yo que sigo siendo amada ¡Vámonos! a cambio de que de despertar en ti de recorrer mi cuerpo cada madrugada de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna a cambio de que de despertar en ti de recorrer mi cuerpo cada madrugada de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada ¡Vámonos! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡You're so funny! ¡All my stars! I'm sorry. Instagram is with me. ¡Oh, my gosh! Guys, I love you. Hello to all my Instagram friends. Saludos a todos mis amigos de Instagram. Besotes. Estamos conectados, Willie. ¿Qué hacemos, Willie? Sola con mi solidad. Listen to me, Willie. Follow me. I don't want to follow you. Sola con mi solidad. Sola sin tu compañía. Sola por quererte tan. Por creer a ciegas que tú me querías. Música He quemado de repente, absolutamente, cubierta de chantón Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu pico Y ni siquiera me entoraste tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no llegas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, has vuelto la cara y me dejas así Sola con mi soledad Come on you guys Sola sin tu compañía Soy por quererte acá, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando Te sigo queriendo, queriéndote Apertar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú Me va a apertar Seguirás siendo mío Sola con mi soledad Sola con mi soledad Y se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé Hoy sé Que mi vida no la puedo entender Hoy sé Se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a encender Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él So funny, so funny que estamos así como que Estamos así en casa, así que no podemos gritar mucho, ¿verdad? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video